¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a esta novena sesión extraordinaria de la Comisión de Obras Públicas, Exploración Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra. Siendo la una de la tarde con 20 minutos de este miércoles 16 de agosto del año 2023, fueron convocadas a sesión extraordinaria número 9, de anteoficio número 742 de agosto de 2023, y estando reunidos en la Sala de Presidencia de la Oficina de la Presidencia Educada en el interior del Palacio Municipal, procedo a iniciar con el pase de lista y declaración de quórum legal. Licenciada Tana Magdalena Bernardino Juárez, licenciada Magaly Casillas Contreras. Presente. Alejandro Barragán Sánchez, presente. Al existir quórum legal, pasamos al punto número 2, que es la lectura y aprobación del orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal, que ya se agotó. La lectura y aprobación del orden del día. Número 3, análisis, estudio y en su caso aprobación y dictaminación del procedimiento de contratación por excepción bajo la modalidad de adjudicación directa de la obra pública proveniente de recursos de Faismun, número 140-235-R-3305, denominada construcción de línea de agua potable en la calle Chamizal, entre la calle Carretera Tenquito y la calle Cerrada, en la delegación preferida del municipio de Zapotlán, el Grande, Jalisco, permitido por el Comité de Obra Pública Municipal de Zapotlán, el Grande. Punto número 4, análisis, discusión y en su caso aprobación de la dictaminación de los hechos financieros asignados por el área técnica. Respecto a la obra pública, la obra pública 140-235-R-3308 de Faismun y recurso propio, 140-235-R-3310, Faismun y recurso propio, 140-235-R-3310, Faismun y recurso propio. Bienvenidas, compañeras reglas, tomen asiento por favor. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, clausura. Me gustaría hacer una aclaración en la convocatoria, cometimos de manera involuntaria el error de poner 140-235-R-3310 duplicado. En realidad, uno debe decir 140-235-R-3313. Les pido por favor que se haga esa corrección. Pregunto a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo, bueno, si tienen algún punto vario que desean agregar. No, de mi parte no. El mío tampoco. Entonces, si están de acuerdo en la aprobación del orden del día, les pido por favor que lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba con dos votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el análisis de la obra denominada construcción de línea potable en la calle Chamisales de la calle Atiquiti, carretera cerrada. Creo que ya hemos discutido mucho ese punto. Se ha discutido en varias ocasiones. Ya hemos tenido en varias ocasiones la aportación técnica, tanto de Zapasa como de obras públicas. y tenemos citámenes firmados por la parte técnica donde nos explican que la obra es viable y que la obra la vamos a ejecutar. Entonces, a mí me gustaría que comentamos, o menos de que tengan algún otro comentario respecto a la obra del fresnito. Comentar, perdón, que ya incluso en la sesión pasada, en la discurte, se explicó claramente el dictamen y lo que se iba a resolver y que luego, hasta donde recuerdo, quedó ya votado por unanimidad de los sociocratas de la comisión. Se explicó, efectivamente, el tema de la dimensión del tubo, que tenían esa duda entre que se iban de dos pulgados, de tres, que se aclaró que efectivamente en el mismo proceso que la propia ley de obra pública lo permite, que si a la hora de hacer la excavación y demás, se veía que efectivamente, no obstante que está presupuestado el tubo de tres pulgadas y se veía que era de dos, bueno, se iba a reducir de dos y se iban a poder ampliar las metas. Entonces, eso lo permite la propia ley hacer el cambio dentro del mismo monto asignado para el techo presupuestal y que los cambios que tuvieran que hacerse es a través de la dictáfora y, si fuera necesario, de los convenios modificadores que se requirieron. Bueno, lo que hoy estamos aprobando es precisamente ya la validación del dictamen del comité de obra, porque la obra se ha asignado, pero bueno, si alguien tiene alguna opinión al respecto. ¿Esta es la del tema hidráulico? Sí, sí, la pedidora. ¿Tiene otra obra también en donde se va a acodimentar la caña de la ciencia? No. Ok. No, ese es el tema hidráulico, hay piedra en esa caña y se va a reponer. Bueno, entonces, el dictamen de la insaculación, tengo ya, creo que se hicieron llegar a los candidores de la comisión el dictamen, de la adjudicación se adjudica a la constructora y edificadora Zapopan S.A. de C.D. Y, si no hay ningún comentario adicional, pido que quien esté en favor de validar esta acta circunstanciada del comité de obra pública, lo manifiesta levantando su mano. Se aprueba con dos votos a favor. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, el análisis, discusión, en su caso, aprobación, dictaminación de los derechos financieros asignados por el área técnica respecto a las obras públicas, número 140.235R3308, con recursos de Faismun y recurso propio, el 140.235R3310, de Faismun y recurso propio, y el 140.235R3313, también de Faismun y recurso propio. Decirles también que se envió con oportunidad las fichas técnicas del proyecto. Me gustaría compartirles, para quienes no recibieron esta información, se trata de la obra 142.335R3308, la construcción de pavimento de concreto hidráulico en el arroyo auricular de la calle Ley de Juárez, entre la avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y la calle Francisco Zarco, en la Colonia Reforma, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán del Grande. Decirles que este proyecto en particular tiene una... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aprovecho para dar la bienvenida también al compañero Raúl, que también son mis compañeras de Sara y Mónica. Raúl, también se integra con nosotros la regidora Laudelena Martínez-Lócalo, y siendo la 1.26 de la tarde, se integra la compañera Tania Bernardino, quien es integrante de esta comisión. Gracias. Bueno, decía, esta obra forma parte no solo de una necesidad que tienen los propios vecinos de la Colonia Reforma, sino que además forma parte de la estrategia del tránsito que tendrá, puesto que seguramente saben que está en este punto de la ciudad, será sede de fiestas patronales este mes de octubre, y pues no está en condiciones para... Así es, creemos que es una buena oportunidad. La obra 140-235-R3310 es la construcción del pavimento de concreto hidráulico en la calle Prolongación Miguel Contreras Medellín, entre la calle Joaquín Aguirre y la calle Francisco General Anaya, en la Colonia Constituyentes, en el municipio de Zapotlán el Grande. También es, por supuesto, sabemos todos, lo sabemos de primera mano, no tengo que repetirlo, pues tenemos una necesidad de dar mantenimiento a muchas de las realidades, y para que tuviéramos la posibilidad de hacer inversiones en otros puntos de la ciudad, pero bueno, este es el segundo punto, también en la... Perdón, ¿de cuánto es lo que tú le saca ahí? ¿Tienes lo que tú? Medellín. Sí. Cero punto. Son 91.38 metros. Ok. ¿Es un otro punto? Bueno, sí. Y ahí, este presidente es un de tuidad, pero también entra ahí al tema de intercambio. Por supuesto. Eso lo vamos a hacer a través de la OPD de Zapasa. ¿Y cómo es la obra? Sí, permítame, por favor. De un fecho financiero se solicita de 2 millones 67 mil pesos, con un financiamiento de Faizmunt de 1.9 millones de pesos, y con recurso propio de 100 mil pesos, aproximadamente. Bueno, la siguiente obra, que es la 140-235-R3313, que es la construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Colima, entre la calle Cisna y la calle General Pedro Gazón Rubio, en la colonia Centro, en Ciudad Guzmán. También estoy seguro de que ubican muy bien el punto donde lo vamos a hacer. Este es una calle, y vamos a aprovechar para continuar, que es, por cierto, una ruta que nos parece que a partir de la mejora que podamos hacer en la zona, en algunos empedrados, que hay en la zona, y de poner este pavimento, pues podemos darle movilidad y podemos agilizar el tráfico en esa zona. Estas son las tres obras. Tienen ya, tengo entendido la información técnica, y les pido que si alguien tiene alguna duda o algún comentario respecto, lo exprese. Sí, le pido. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario respecto, esta última obra, primero, es que es un tramo de calle, que efectivamente debe llegar también entre los 120 metros, llegado a los 100 metros, pero que no tiene vivienda alguna, o sea, el tramo de escuro ojo, o sea, de impacto no va a tener. Sí me gustaría a mí que se planearan colocar, en el concreto, pues se colocaran las tomas, también no son las subdivisiones del caño, para que al futuro no nos demos a renunciar nuevamente, pero si me llamaron chicos que no hay vivienda. No, pero efectivamente a lo mejor el beneficio no es para las personas que viven ahí, que efectivamente no hay, sino la idea es agilizar la movilidad. Estamos pensando que a partir de la glorieta que está en la esquina de Serafín Vázquez, Elisalde e Indio, podamos diseñar una ruta alterna que pueda diversificar y que pueda generarle a los vehículos y rutas alternas para llegar al centro, y eso es parte de la estrategia. Ese es un tema más de movilidad que de atención a una cuadra que tenga o no tenga vivienda. Pero efectivamente tienes toda la razón, que primero estoy seguro, pero si no, yo ahora mismo tomo nota para que la instalación hidráulica, tanto de agua y drenaje que se vaya a poner, que está previsto en esa obra, pues se haga considerando las tomas domiciliarias y las salidas domiciliarias, pues porque seguramente muy pronto, a partir de esta inversión, pues podemos estimular también el aprovechamiento de esos terrenos que están en este momento desocupados. Pero sí, me parece una muy buena aportación. ¿Algún otro comentario al respecto? De un total 1.9 millones de pesos, interviene 968 mil 734 pesos. ¿Interviene también Zapasa para hacer? Con otro recurso de la PDD de Zapasa. Sí, así es. Bueno, ¿alguno otro comentario? Adelante, regidora. Sí, bueno, tuve oportunidad de revisar dentro de lo que estaba los expedientes que se entregaron. Veo que solamente una de las obras contempla el tema de la red de agua frutada, y me gustaría saber por qué las obras no, y que se anexara, sí o así sea que se vaya a implementar y que también la particularidad de Zapasa ha hablado en una de ellas que nos justifique el porqué sí y el porqué no. Sí, para decirte, compañera, seguramente la calle que pudiera tener esta intervención va a ser con recurso propio y las otras dos calles será con recurso de Zapasa. Entonces nosotros no aprobamos las obras que hace Zapasa, pero sí vamos a invitar a trabajar en conjunto de colaboración con Zapasa. Toda la intervención que se ha hecho en los últimos años de concreto hidráulico siempre implica la modificación y la actualización de los sistemas de hidráulicos. Si no hay otro comentario... Bueno, ahorita, buenas tardes a todos para lo que comenta el presidente, que Zapasa se encargará de estas obras, pudiera también especificarse en el... Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto, como a título informativo, al ser una OPD, su propia Junta de Gobierno será quien evaluará y aprobará... Sí, también. No, termine por... Ah, aprobará la inversión en infraestructura que tendrá que coordinarse, por supuesto, con el gobierno municipal. Como lo saben, no es novedad y se puede que el gobierno municipal también invierta en redes hidráulicas, como de agua potable, como de drenaje. Pero cuando podemos hacer trabajos en equipo con Zapasa y Zapasa tiene contemplado, tiene presupuesto para poder hacer este tipo de obras, pues lo hacemos en conjunto, pero insisto, no porque no esté escrito aquí no quiere decir que no se vaya a hacer. No está aquí porque no está sujeto a la aprobación de los regidores. ¿De acuerdo? Adelante. Pero es sobre el mismo tema. ¿En ningún momento llegaría a pasar que si en la Junta de Zapasa, en el Consejo o en la Comisión dijeran no se va a hacer esta obra, no pasaría? ¿Están en la misma sintonía? Yo creo que al igual que nosotros, que somos, digamos, el equivalente de la Junta de Gobierno de Zapasa, al igual que nosotros vemos siempre con buenos ojos cuando nuestras instituciones, en las instituciones que representamos, invertimos en infraestructura. ¿Por qué algún regidor o regidora estaría en desacuerdo en hacer inversión en pavimento, por ejemplo? Entonces, claro, Zapasa tiene su propio procedimiento de aprobación para su infraestructura, pero siempre que haya una oportunidad y si se justifica y se puede documentar que tenemos los recursos suficientes para poder hacer un pavimento, o en este caso, redes hidráulicas, pues creo que toda la red que se pueda hacer nueva es en beneficio de la ciudad y es parte de nuestros propios objetivos institucionales. Entonces, claro, que confío en que se va a aprobar. Gracias. Adelante, la ayuda también. Gracias. Bueno, la pregunta iba, porque las instituciones que se nos entregan, bueno, solamente una de ellas, en la revisión del proyecto señala la instalación de la biblioteca, por contarles, solamente una de ellas. Usted dice que las que no lo tienen especificado asumen el gasto o el OPD, si lo vamos a trabajar, a ver, quiero que quede claro que no se hacen pavimentos, y creo que el propio Raúl lo sabe muy bien, no se hacen pavimentos hidráulicos si no se tiene contemplada la renovación de las redes hidráulicas. Es un contrasentido no hacerlo. Entonces, si se ha hecho en otras ocasiones, se ha hecho en otras ocasiones colaboraciones entre Zapasa y Gobierno Municipal, en otras ocasiones el Gobierno Municipal hace completo, pero lo vamos a incluir. Ya hace falta, desde luego, especificar en cada uno de los... Lo podemos hacer. Sí, surge esa duda, porque esta, que es la de la calle Colima, entre la calle Cisne y la calle Pedro Ogasón Rubio, sí contempla la instalación de la red de agua potable. La que está en el arroyo vehicular de la calle Ley de Juárez entre Olmira Pedro y Héctor Olmira Flázquez y calle Francisco Zarco y la de Joaquín Aguirre, Miguel Contreras Medellín y Francisco General Anaya no lo contemplan. Igual, la misma pincha técnica del proyecto nos dice de dónde va a salir el recurso, cuál era fuente de financiamiento. Por poner un ejemplo y en esta, que sí contempla la red de agua, es 1.870.000 pesos del fondo de Paes Mundo y 97.734 pesos de recurso propio del municipio o de lo que de esa fase. Ahora, sería la pregunta, ¿qué es lo que va a aportar del OPD? Porque no viene en esta ficha técnica, no sé si se vaya a desglosar en el dictamen, que creo que es lo ideal, que sí va a haber alguna aportación del OPD y que se diga exactamente qué es lo que se va a llevar a cabo, si se va a hacer la instalación de agua, la revisión o alguna reparación o lo que sea, que se vaya a realizar, pues que se contemple dentro de las propias fichas técnicas del proyecto y que se quede pues debidamente especificado en el dictamen. Llancho, gusto también darle la bienvenida al director Julio López Alicera de Monsa Frías, también el director de la obra pública y aprovecho pues para, escuchaste la pregunta de la regidora, pues acláramos el tema, Julio, por favor. Antes de nada, buenas tardes, disculpen el recaso, vengo de otra reunión. El tema de estas obras que estamos hablando el día de hoy son tres, las tres son concretos hidráulicos, cada una de ellas tiene diferentes características. Empezamos por la calle en la Ley de Juárez que es en la colonia Reforma. Esta calle, hasta este punto donde tenemos aquí este vehículo, tiene concreto. En algún momento de alguna administración se hizo ese avance de concreto hasta la mitad de la calle y nosotros vamos a contemplar el concreto desde este punto al cruce con Pedro Ramírez Vázquez. Es terminar lo que ya está iniciado. El tema de redes en este punto, si se fijan en los documentos que se les entregaron, esta calle solamente habla de movimiento de tierras, construcción de bases, subbase y concreto porque tenemos los machuelos que ya están hechos y tenemos la cuestión de las redes ya previas a la instalación que se hicieron en el inicio, entonces el concreto no se terminó, no sé si fue en el tiempo de que se hizo la colonia de Santa María o en el que se hizo la colonia de Están. Yo considero que eso se hicieron como en el 18, 19 y entonces ya no se terminó o alrededor del 19, 20 que no se hizo y el concreto no se concluyó. No sé si fue por parte de una obra pública, no sé si fue por parte de un acuerdo de aportación con el constructor pero el concreto llega hasta la mitad de la calle. Vale, también por favor investigar ese expediente por qué no se concluyó por qué llegó hasta ahí. Ok, entonces en este punto nosotros... Pero entonces tenemos en registros que la instalación hidráulica es nueva. Sí, y todas las obras que nosotros subimos que contemplan redes hidráulicas y sanitarias traen sustitución que traen sustitución o que no las traen ya han sido revisadas y avaladas por el equipo de Zapasa. Entonces... Lo que decía la señora muy bien. En este punto nosotros en el expediente de obra pública no podemos hacer mención de trabajos que no se van a realizar porque al momento de auditoría sería contraproducente mencionar algo que no corresponde al ejercicio del recurso que nosotros gestionamos o que nosotros ejecutamos. Entonces no pude hacer yo alusión a los trabajos que va a hacer la otra... El Zapasa en este término. Entonces en este punto específico no hay sustitución de redes porque ya están renovadas en determinado momento. Si bien recuerdo la calle paralela a esta como un paréntesis tuvo afectaciones porque era la calle de flujo que utilizaba la constructora Roaza para hacer el fraccionamiento de Santa María entonces tuvo afectaciones en la red principal en las descargas domiciliarias en las líneas de agua y se repararon y se acomodaron en el proceso de los trabajos de la construcción del fraccionamiento. En este punto como lo comentamos es nada más completar a salir a Pedro Ramírez Vázquez este punto específico de esta calle. La siguiente calle que es Colima esta es un tramo nada más ahorita les menciono los metros cuadrados de construcción esta abona a que el área de movilidad y planeación de ordenamiento territorial está queriendo generar una nueva línea de distribución vial rápida dentro de la zona poniente de la ciudad si bien es cierto tenemos paralelo a la avenida obispo Serafín Vázquez entonces nosotros estamos trabajando unas dos cuadras más al poniente para generar un flujo directo sobre la zona centro donde este tramo que tenemos ahí es empedrado que reduce un poco la velocidad del flujo vehicular queremos entroncar que todo lo que es Cautemo que en la parte ya norte de la ciudad y que en la parte sur es esta parte de Colima la vamos a sustituir el empedrado por un concreto en estas incluye si se revisaron incluye solamente 10 descargas porque son muy pocos los que tenemos ahí viene la sustitución de la línea central y de las descargas domiciliarias para que el concreto ya no tenga afectaciones dentro de los puntos que trabajamos dentro del proyecto es socializar la obra con Zapasa para que vea si todos esos propietarios están regularizados están incorporados y si no tratar de negociar porque en determinado momento después de que hacemos la afectación nos ha tocado que llegan oye sabes que quiero integrar mi drenaje voy a hacer una subdivisión porque tengo un lote muy grande que hice la subdivisión entonces tendríamos que checarlo bien para que no se haga la afectación de los de los de los de los de los concretos nuevos si como ejemplo también en el caso de antes cuando se hizo ese concreto era un tramo muy largo y tenemos una fracción de un lote muy extensa nosotros como parte del proyecto a futuro decidimos dejar descargas ya a los pozos de visita a cierta distancia para generar el desarrollo a futuro sin tener que hacer la intervención o deterioro o daño de lo que estamos generando entonces esta calle Colima es para generar un nuevo flujo de desahogo de la zona de la zona sur a la zona norte más recta viene intervención ahorita de nosotros en el caso de la obra ser concreto también está previo generar el de la calle Cisne que es la que baja estamos hablando del crucero de Indio donde está ese nodito que es como un distribuidor cerca de la cartonera como comúnmente lo conocemos entonces es poder agarrar esa calle y poder salir directo hasta lo que es Chávez Madreño en Troncados si bien saben en ese punto tenemos una zona muy estrecha donde pasa el puente del arroyo Los Guayabos esa zona la tenemos que socializar con los vecinos de que no sea una calle con estacionamiento sino que sea el flujo libre para poder hacer funcionar la viabilidad como lo tenemos planeado porque si bien es cierto y aquí Guzmán llegando a octubre prácticamente se paraliza y no tenemos calles de desalojo entonces estamos planeándola a futuro junto con otros proyectos más como para poder generar ese tipo de flujos más rápidos a la ciudadanía y la tercera calle que mencionamos una pregunta en este caso si interviene el OPD el OPD viene como supervisor nada más al momento de recibir las redes porque aquí si vienen incluidas en el proyecto como les comento no vienen estas si vienen aquí y en este tercero es una se inició como una petición de los vecinos son dos calles las que se están haciendo prácticamente no es un tramo muy grande ahorita les digo los metros cuadrados a diferencia del resto de las obras esta calle viene con intervención de esa pasa previa de instalaciones de redes por su recurso y viene con aportación de los vecinos con las descargas y tomas municipiarias cada uno entonces si se fijan cada una de las tres calles son diferentes y tienen diferentes necesidades esta incluye todo lo que es el el retiro del empedrado el corte base subbase y la el 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 completo hidráulico entonces cada una de estas las redes en esta van por parte de esa pasa la red principal y las descargas van por parte de descargas y tomas por parte de los vecinos así como las explicaciones de las banquetas y detalles atendiendo a una solicitud que sea la compañera Tania si sería importante que se mencionara por lo menos de carácter informativo este para que los regidores tengan la la confianza de que por lo menos está contemplado entonces también atendido compañero con el tema del propósito de la de CISNE decíamos que era un asunto más de movilidad ahora que el arquitecto da el punto el proyecto y la calle Indio entonces te va a dar una ligera ventaja porque no estaba de acuerdo con la primera etapa que ha explicado ahora que lo explica también ¿de esta calle llegas hasta el siguiente torcionamiento? no aquí si es una calle sinceramente estamos trabajando en el centro de la cuadra de la calle completa que comunica de avenida constituyentes a Carlos Villaseñor ¿por qué estamos trabajando en el centro? porque hicimos la socialización con el resto de vecinos y con el tema de la aportación de la parte que le corresponde no muchos estaban dispuestos a hacer esa inversión que es para su beneficio y este tramo que es el central si es el que se puso de acuerdo y entra dentro de un polígono para nosotros hacer la obra ¿de donde está la cancha para acá ya no? no es este deja ahorita les muestro en este caso si viene en el estado Zapasa tiene suficiencia presupuestaria para llevar la obra ¿de la obra? si en este caso no viene dentro de porque como le comento lo vamos a describir como lo comentaba ahorita el presidente dentro de las observaciones generales como argumento pero ese tema de Zapasa si ya ellos es parte del presupuesto que tienen asignado para la rehabilitación y suficiencia no, esa parte de Zapasa es ya de ellos si se fijan el punto que les comento es el centro aquí tenemos Carlos Villaseñor en este punto aquí tenemos a unidad constituyentes pero estamos haciendo este tramo si es cierto es el centro de la calle pero el tema más complicado donde los vecinos no quieren generar la aportación y es en la parte sur que es este punto que nos comunica Carlos Villaseñor y prácticamente la zona norte no estaba interesada entonces si nosotros queremos el apoyo de los vecinos tenemos que tomar donde el 100% está de acuerdo porque si yo como obra pública decido intervenir todo esto y digo bueno esta parte yo lo pongo me genera un conflicto con el que dice oye yo te estoy poniendo entonces ninguno ponemos y entramos en controversias con que pues al final del día pues ninguno invertiría entonces este proyecto se genera de esa manera el presupuesto que tenemos nos alcanza para generarlo así y la intervención de esa fase viene con la sustitución de este tramo si se estaba platicando ya con el resto de vecinos y yo considero que al ver ellos la intervención y beneficio de esta calle yo considero que en el siguiente año vamos a tener la solicitud por escrito de esos mismos vecinos para aportar y hacer el mismo trabajo si estamos contemplando todos los niveles de arrastres tanto de este punto como de este punto para que en concreto no nos genere una complicación en su momento del empate con las siguientes etapas ¿a qué le llamas al respecto centro de taller? de este punto a este punto estamos hablando de esta no este no este este gracias ¿cuándo va a estar la participación de la gente? la participación de la gente por vecinos estamos hablando alrededor de 6 mil pesos por cada domicilio para sus descargas y tomas domiciliares y realmente no lo hacen aportar quiero aclarar que no es aportación económica es el conjunto de vecinos que hacen su comité y ellos mismos se ponen de acuerdo Zapasa les entrega un checklist de materiales y calidades y entre ellos se entregan materiales el ayuntamiento y ningún funcionario recibe un peso de la intervención que ellos manejan ellos son los que manejan su propio recurso y ellos hacen de las tomas domiciliarias de las tomas domiciliarias ¿alguna otra pregunta compañeros? si no hay ninguna pregunta cemento a su consideración el punto número 4 si están de acuerdo en aprobar los techos financieros de las obras 142.35R.3308 la obra 142.35R.3310 y 142.35R.3313 lo manifiesten por levantando su mano perdón antes de cementerlo a votación preguntar ¿van a ir juntas las obras en un solo paquete? no se van a separar 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 o sea ¿los van a se meter a votación por paquete en un solo dictamen? o van a separar eso para dos ¿nos quiere proponer alguna cosa? si si se pudieran separar para votar en lo particular si me gustaría que se llevara a cabo así tomamos en cuenta tomamos muy en serio su comentario por supuesto porque entiendo lo que a usted le gustaría pero también vamos nosotros a hacer la revisión desde el punto de vista de lo que a nosotros no nos gustaría adelante pues a mí me gustaría que si es un proyecto en el que ya la parte operativa la parte ejecutiva como aquí con el arquitecto la abogada todos los que son los proyectistas está hecho en un proyecto que es en general en particular a título personal a mí me gustaría que fuera un solo paquete porque no es algo que se ha hecho sin responsabilidad a la cual es un trabajo que se ha ido realizando hay mucho trabajo de por medio y si tienen ellas un interés de refileras particular que algo no les gusta pues estamos creo que en la mesa correcta de la comisión para que en este mismo momento sin necesidad de que se ponga que se exponga en el pleno que ahorita mismo lo expongan tenemos al arquitecto aquí que nos puede resolver las dudas que a ellos a lo mejor les está inquietando y no tener que llegar a la sesión de ayuntamiento con que estén señalando cosas con que estén diciendo a lo mejor que esto no más porque usted quiere presidente estamos en la mesa están los regidores que puedan tener las dudas está la parte ejecutiva y de una vez vamos haciéndolo porque para que está con que este sí es un paquete este no es un paquete este no lo quiere este sí lo quiere y estamos ya presentes y una vez que se somete y que se hagan las dudas que se tengan que resolver tenemos tiempo gracias adelante regidor gracias disculpe compañera pero si vamos a dialogar discutir un tema va a ser aquí y allá también como nos puede limitar que sea nada más aquí aquí ¿sale? número dos una vez que tengamos la situación por lo menos yo bueno entregué un análisis y si tengo una de dudas la voy a responder en cabido claro que voy a responder en pleno si es que tuviera el lugar y si no pues no lo hacemos como ha sido como ha sido siempre como ha sido siempre y creo que también desde el punto de vista legal también es legítimo que se entreguen por separado como es legítimo que se entreguen juntas o sea es ese tema entonces si de gustos vamos lo que le gustaría a uno la regidora también expresa su gusto y le gustaría que fuera en paquete que difícil es darle gusto a todo el mundo cuando son cosas diferentes entonces como presidente de la comisión voy a hacer mi propio análisis y lo voy a hacer como a mí me gustaría que es digamos parte de mis facultades también entonces me gustaría que se definiera desde ahorita como va a ir y digo precisamente el comentario que decía usted que me parece pues bastante sarcástico grosero desde mi punto de vista es decir es su gusto y yo voy a ver si es su gusto o el mío o el de los demás entonces la regidora como bien lo dice tiene su gusto a lo mejor yo hice una propuesta y a lo mejor en mi en mi discurso utilice la palabra me gustaría pero bueno pues ahora quisiera que se sometiera a votación esa propuesta que hago en esta mesa de que se separen los dictámenes y puedan ir por separado al pleno del ayuntamiento y que no quiero para ver si les gustó por alusión nunca se ha limitado nada más justo que si ahorita tienen ustedes algunas dudas creo que en la sesión de ayuntamiento el director de obras públicas no está en el pleno para poder solucionar las dudas justo creo que es la mesa correcta con la persona correcta que está que es quien la va a ejecutar y creo también me gustaría aclarar porque luego es un tema de sensibilidad no veo ningún momento en que sea algo grosero decir es un gusto estamos hablando de un tema de una facultad si me gustaría también que quede claro por eso luego de las denuncias que puedan llegar a sucederse es cuanto adelante bueno solamente comentar que no es de un gusto ni decir los caprichos de nadie no siento que no es ese al comentario a la que la compañera lo decía sino que muchas veces vienen las obras en paquete y yo puedo pensar que aunque nos resuelvan las dudas y todo no están de acuerdo con alguna obra y estoy en mi derecho y entonces yo puedo decidir dos de las obras me parece que si son viables y una no entonces si las obras van en paquete se somete a que sabes que no estoy de acuerdo en una obra entonces todo el paquete va a ser en contra es por eso a lo que hemos comentado hemos sugerido hemos opinado no por un gusto personal sino nada más de que me parece si es más trabajo lo entiendo y agradezco el que estén aquí y agradezco todo el trabajo que ustedes realizan nada más que sería mucho mejor para tomar las decisiones el que viniera solo nos tocó un proceso con Jorge Juárez donde las licencias no venían en paquete y podían haber venido en paquete entonces decir sí o no sino cada una venía por separado y entonces así se toma la decisión de una por una es mi comentario nada más es Juan gracias bueno entonces repito si me si están de acuerdo en aprobar los techos financieros de las obras 142.35.r.3308 140.2.35.r.3310 y 140.2.35.r.3313 le pido a por favor que lo manifieste levantando su mano ¿quién en contra? ¿quién en abstención? con dos votos a favor y una abstención se aprueba el punto número 4 pasamos al punto número 5 del orden del día que es asuntos varios no agendamos ningún asunto vario por lo tanto pasamos al punto número 6 que es la clausura diciendo la una de la tarde con 58 minutos de este miércoles 16 de agosto del año 2023 doy por clausura de esta novena sesión extraordinaria de la Comisión de Obras Públicas Planación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra y valiendo los acuerdos que aquí se forman muchas gracias a todos muy buenas tardes gracias 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 gracias